hola buenos días bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog 505 hoy andamos aquí en el sector de la tender y porque algunos suscriptores me han pedido que haga un vídeo de la famosa tender y aquí estamos en los semáforos semáforos de la tender y miren los semáforos de la tender y aquí a donde fue la pdl h el sol está poderosísimo no vamos a abarcar todo recuerden que andamos a pincel a dónde fue la pdl h carnal bueno entonces para aquellos que conocieron la vía managua creo vamos a ver dónde fue la pdl h creo que ahora es un pali gracias avión no vamos a poner el sombrero porque el sol está picoso ahora andamos la tiendona ah la música y apúrate richard y hay música y ahí está la tiendona la tienda hombre se va enamorando a la mujer el richard loco ahí va a pegar su su viaje a que no ande ahí de bandido el no se va a pegar su imagen ya le dije que en la calle no puede andar haciendo eso porque hay gente que se molesta o que anda a la conoce el compañero de la planta ah ya el distinto cual está limpiando yo creo que aquí vamos a salir allá al puente al puente el edén creo como está el sol entonces aquí era la famosa pdl h miren ahora es un pali vamos compañero ahora es un pali aqui miren un pali un pali un pali un palitroque un palis Carolina Guinea 나오� entonces recuerden que no vamos a a recorrer toda la la colonia la tienda como usted quiera decirle por qué es mucho lo tiramos a tallar pues te le den pero la calle principal después vamos allá al sector del puente el edén este espinolero pasaste por donde mi tía pasaste por donde mi tío hombre no lo dice el carro pues vamos a tirar hasta allá al puente le den una academia de inglés miren vamos al lado del puente el edén reportería en acá bonito y reportería luis miren le damos sombrero y toda la calle vamos al otro lado loco que está haciendo mucho sol aquí voy a hacer un video aquí en la calle principal de la tendería miren está fuerte el sol pero ahí hay un poco de viento entonces esto amortigua un poco miren la pulpería ahí lo tienen la camisa un dominicano miren en nicaragua lo puedo grabar un dominicano en nicaragua mire cuánto tiene estar en nicaragua desde el 92 a la grande verdad y que le gustó de nicaragua lo agarraron lo agarró loco todo medio y el mango dominicano aquí en nicaragua se casó con nicaragua se casó con nicaragua el hombre y aquí se quedó entonces seguimos muchachos dijo que aquí era el paraísito el paraísito ayer de moto vamos a ver cómo es el negocio aquí cómo es la situación gracias a dios pues andamos por aquí todavía solo en qué hora ya estimado qué hora es la 11 10 y 54 entonces siempre vamos a recorrer la calle principal esta es la reinaga verdad el paraísito este es María Auxiliadora María Auxiliadora gracias y ese de enfrente la reinaga bueno gracias no le digan a la gente no es que la gente no le gusta cosas de video entonces aquí andamos pues en el barrio María Auxiliadora dijo la señora aquí yo venía con un señor de la pela a comprar cosas para pintura pinturas de carro materiales pero quién sabe qué onda aquí hay un taller de pintura y vamos a venir con el otro este guardaespaldas porque hoy está de cumpleaños y me dijo que lo invitara a almorzar lo pasamos buscando pero dijo que iba a ir a hacer un mandado entonces como dice el famoso Richard perdió el poder y ganaron los danos porque muchachos esta era su oportunidad claro claro y Julito tú tú no 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 dice que no va a comer por express dice vamos por express va a comer por express ahí están los pollos miren ahí están los pollos para que lleguen a comprar aquí pollo ¿cómo se llama aquí? el barrio el edén el más pollo el edén que hay abajo y los pollos y los pollos ahí estamos los pollos ahí está el delivery mira 89.55 29.17 delivery gratis ahí es barrio aledaño barrio aledaño al edén al edén correcto ¿cuánto vale el pollo? 80 80 bueno vámonos entonces ya saben pues para que le compren pollo al hombre ahí tenemos dice la iglesia aquí construí yo soy dios y te daré paz en este lugar Ajeo 289 miren los pollos los pollos de mi cazuela bueno aquí andamos en el puente el edén el super mira el super el buen punto está bonito el super ¿verdad? ahí tenemos miren que bonito espero que el recorrido les guste muchachos compartanlo denle like suscríbanse a su canal pinolero blog 505 aquí estamos en la parte que están construyendo ampliando la pista Juan Pablo vamos a pasarlo dale ahora vamos a comer rico ahí vamos a buscar un buen lugar para comer miren aquí venimos la otra vez aquí hay el barrio en Costa Rica de verdad miren que no que que no que no Aquí ya pasamos, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por la colonia salvadorita, la colonia salvadorita, que bonita esta gasolinera, solo buenas máquinas en Nicaragua, miren una frontera, un elantra, un centra, vamos a ver la moto Harley, mira, la moto Harley Davidson, una de esas va a comprar la rica, cual, pura vida madre, pura vida, mucho calor, mucho calor, mucho calor en Nicaragua, mucho calor en Nicaragua, bien fresquito, me ven ganas de tirarme un café caliente, una buena sopa, una buena sopa, pura vida, como dicen los ticos, pura vida, más, mire este paisa más, este paisa hace querer ir por el monte, por allá, entonces andamos aquí en el sector de la salvadorita, miren, vamos a buscar qué comer, un antinchón, otro día al hombre, aquí hay comida china, pero hoy vamos allá, vamos a ir a un como buffet, ahí vamos a comer sabroso, delivery, miren la fe, ahí venden electrodomésticos, aquí venden pizza, miren, pizza, ahí, mira Richard, vamos a darles servicio, vamos a darles servicio, vamos a ir a ver ahí, de frente, en frente, esto no es de recolores, díganle, ah, mira aquí, del wing, ah, está cerrado, vamos ahí entonces, muy caro, siento ahí, ah, sí, me se mira mejor aquí, buenas, buenas, bueno, aquí andamos en el comedor de sabores, ¿dónde están ubicados, compadre? entonces vamos a pedir, dame, ven y pedí vos Richard, arroz, arroz, carne, carne de papá, ah, esto, humo duro, no, ah, chale bastante que me viene, y ahí, y ahí, entonces dame arroz, dame, este, pollo asado, tenés, están asando, dame, dame este, pues pollo, echame el jugo de esa carne, se puede, ah, yo no sé, pedí el tuyo, esa, ah, no, esa no, este, dame, dame, maduro frito, maduro frito, y estas verduras, en la parte, claro, tipo guatemala, en guatemala te sirven verduras, de la, ah, ah, de la, de la, ah, ah, claro, ah, 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 que gaseosa tenés, eh, bocas solo, el sabor, de esa grande, Tienes un vaso con hielo El hombre, miren Ah, te quedamos tomando ¿Qué pediste? Calentapada Calentapada con Calentapada Bueno, así quedaron los platos, miren Vamos a pagar 430, miren Una persona comentó ahí Que si nos daban de gratis la comida ¿Dónde íbamos a comer? Nada que ver Aquí pagamos ¿Dónde pagamos? Sí ¿La comida se paga? Se va a pagar, pues, miren Se va a pagar, miren Muy recomendado aquí Está buenísima la comida Vengan ¿Qué horario tienen? De 10 y media a 11 de la noche Es pan, son más de lo que soy Bueno, entonces vengan aquí a Comedor de colores De la gasolinera Puma Una cuadra al norte Y entonces vengan muchachos a comer aquí ¿Te gustó la comida? ¿Quieres otro plato? ¿Quieres otro plato? Lo que si quieres otro plato Vamos a fulgar Se va a pagar Vamos a pagar un... Vengan aquí, miren A comedor de colores Está buenísima esa comida Mírate que hay panzón Nos vemos Bueno, ese era el cine El cine Rex Para aquellos que me preguntaron Miren, este es el famoso El que era el cine Rex Ahora es una iglesia Ahí está, miren Aquí ya tiene veras Está en el men Mejor pollo de Nicaragua Miren, el guapo John Lástima que ya comí Si no me hubiera tirado Mi combo de 115 ¿Qué eres guapo John? Mejor venía a comer la que diga Lástima que no ponen mesa También era la comida Veterinaria Aquí hacen la uña El Super Express Esta calle es bien bonita muchachos Ahí hay bastante movimiento Bastante comercio Vamos a... Al Super Express Ya que el hombre Quiere una recarga Dice para ir chateando Se la perdió el pollo Pues Hubiera comido comida ¿Cómo es eso? Ahora sí Muy remorzado Hay una recarga Hay una recarga ahí De 50 pues Ah, miren Ceviche, chacalines, camarón ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? El camarón vale 200 ¿200 el camarón? Para que vengan pues aquí donde la abuela ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde están ubicados? La dirección Ahí dice, mira Cocteles la abuela Pues aquí en la calle principal De La Salvadorita Para que vengan A comer Seguimos pues muchachos Me gusta esta calle Me gusta esta calle No me dan ganas Irme a meter al barrio Don billete Don billete Compra de dólares ¿Por 35? ¿No va a empezar? No me dices Entonces vamos aquí A la Colonia Salvadorita Vamos a hacer un pequeño recorrido Ya para ir finalizando Dicen que está caída La red de claro ¿Vos que sos? ¿Vos Richard? ¡Vo Richard! Miren Este man Es medio sordo Este Y a veces Tengo que hablarle Hablarle fuerte Alto Para que me escuchen Para que me escuche ¿Oyeron? Para Que no crean Que uno lo está Ahí ofendiendo O tratando mal Aquí vi una tía Ya no me acuerdo Donde vive mi tía Luisa Yo creo que allí vive Entonces muchachos Comimos rico Ahí En Comedor de colores Muy buena la comida Recomendado Una Una suscriptora Ahí Una persona Me comentó Que si Andamos pidiendo Comida En los En los lugares Donde Andamos Andamos comiendo Pero no muchachos Recuerden que Bonito no soy Para decir pues Que por mi linda cara Este Me van a dar La comida gratis Y no Yo tranquilo Yo pago Porque lo que pasa Que A veces hay lugares Donde yo le digo A la persona Mire Me gustaría hacer un video De De su De su negocio Entonces hay veces Lleamos como a un acuerdo Y la señora O la persona O la persona Me dice No El fresco Va por cuenta De la casa Pero siempre pagamos Lo que pasa Que hay gente Que quiere Que Que uno le enseñe Donde estoy pagando Donde estoy Tranquilo Yo sé que La gente Ese es un negocio Ese es su trabajo Y no voy a llegar yo Con mi linda cara A ver Vengo a comer de gratis Porque yo tengo Un canal en Youtube No No soy de ese tipo De gente Lo hacemos No Como se llama Esta escuela Hablaba Vamos Venir Richard Se queda atrás Y aquí uno Tiene que andar Ahí Ay está Si Esa es tía Mía Bueno Me están diciendo Que esta es La iglesia De la Colonia Salvadurita Otros La conocen Como la Cristian Pérez Y aquí Está la escuela Salomón Salomón De la selva Creo que me dijeron Salomón Salomón Centro Centro Escolar Salomón Ibarra Centro Escolar Cállate hombre, no lees malas palabras Voy a bajar el video Miren el parque de la salvadorita Ah, ahorita está cerrado Sí Ah, no, está abierto Vamos a ver Está bonito el parque No, porque está fuerte el sol Ese era el señor del pochón de lombillo Miren, es cubano Ajá Era jugador de béisbol De béisbol Cristian Pérez Sí, muchacho Bien bonito aquí, ¿verdad? Antes había un nido de ladrones aquí Ahora tengo mallado, ¿mí? ¿Con qué barrio hace un...? Con medio horizonte Medio horizonte ¿O son caos ahí? Ya Por ahí hay pasada, ¿verdad? Sí, pasa al día A la otra calle A la principal Sí, a donde la... El tomador La chalita Ajá 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 Yo a la derecha Va a la derecha No, está bien bonito aquí Claro ¿Usted de aquí? El guardaespaldas Hazle un guardaespaldas Y miren, se queda atrás Bien, me dan mi guasmazo Y ni cuenta se da Ah, ya comimos Allá en el comedor de colores Allá en el comedor de colores Entonces, muy bonito Miren la colonia Muy bonito Miren la colonia Cristian Pérez Bueno, otro le dicen salvadorita Todo el parque, miren Me asustan los tallarines Que me acabo de comer No, allá la vamos a comprar Dice que quiere carne de menuzada Allá en el chanchito No, yo voy a irse Yo me dime que va a pagar una larga Entonces, andamos ¿A dónde? En la colonia Salvadorita Miren, ahí está el parque Muy bonito el parque La Cristian Pérez Miren Miel de abeja Venden ahí Miren las mariposas Ahí, qué bonitas No, una señora que se llama Yelva Guardado por allá Ahí por el Por el parque No, hombre Por la escuela Así detrás del Del muro Bueno, gracias Entonces comimos rico Sabrosa Estaba esa comida A los limones En comedorio de colores Qué bonito Aquí va Nadie molesta Mira Algún día el señor Me va a dar Que vive en un lugar calmo Allá dijo A veces uno necesita paz Como esta paz aquí Tranquilidad Para la paz mental Aquí dijo Que podíamos salir Necesitamos La paz mental Que solo Dios La puede dar La paz del alma Solo vamos a ir a un parque Que está ahí Grabamos Y nos vamos en la uno Entonces ya estamos saliendo De la salvadorita Con la Cristian Pérez Como usted quiera llamarle Ahí ya no me meto Busémonos Ashley Panajaria Y reportería No sé como Que se llama Aquí Agua Agua Dale ¿Quieres agua? Dame un agua 25 Repostería Repostería Torca Mira de torca Porquita Aquí tenemos Como una venta De pollo asado Mire ¿Cuánto vale el pollo asado? 150 El 9 Presente en este 150 Miren Para que le compre Tiene delivery No Aquí pues En la colonia Salvadorita Está en la calle principal Semáforo El colonial Luna al sur Para que vengan Pues Un arma Más vulgar Ese hombre ¿Qué vaso focado? ¿Qué vaso focado? Mira que bonito Esos callejones Venta de queque ¿Votaste la bolsa? Ah ¿Vos estás de la bolsa en el suelo? Si no le voy a los suscriptores Claro Si Ya que me voy a ardar Esto Esta calle principal Es de Puro negocio Ahí enfrente Pero eso lo vamos a grabar En este parque Ahí la comidería Comedor 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 Allá Empréstame Allá Vamos a grabar A uno Com84 Comedor 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 Sí, aquí reparan los celulares, mira. Sí, reparan los celulares. Vamos a ver el parque aquí. Ahí ven de abajo, mira. Entonces, bueno, así nos estamos despidiendo de un video más de su canal Pinolero Blog. Recuerde suscribirse al canal, darle like, compartir los videos para que sigamos haciendo más contenido para que usted lo disfrute. Aquí andamos en el parque de La Salvadurita, Cristian Pérez, de Semáforo del Colonial, 1 al Sur. Estamos con Tialoco, igual a la espalda. ¡Suscríbete al canal!